Música Me cae el fuego y al entrenar me entró lo mojó y hasta el fondo fue a dar Música Una vuelta a estar yo me salí, por un momento no supe de mí Y antes de parar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Tal vez me lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al rezarme se soltó, después de un suspiro entre mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!